Hoy nos vamos a ocupar de los micrófonos. Lo que quiero hacer hoy en realidad es más que nada mostrarles a ustedes que se puede hacer. Un micrófono antes de una base de una marca X. No vamos a estar haciendo propaganda. Aparte es más viejo que yo. El problema es así. ¿Qué pasa si el micrófono se rompe? Se nos corta el cable y no conseguimos el cable apropiado, con la cantidad de hilos necesarias. Y no lo conseguimos. No lo tenemos, no lo conseguimos, no lo podemos adaptar. ¿Nos vamos a quedar sin hablar por radio? No, eso no va a pasar. Entonces aparecen los plan B, que es ponerle un micrófono de computadora a la radio. Pero sabemos que si ponemos esto, no sale bien. Entonces ahí viene... Este es el micrófono feo que me dice para mí. Lo hice bien feo. Cosa de que a nadie le guste, pero bueno. ahí está el kit de la cuestión para que esto funcione. Este micrófono está adaptado para una base de una marca X. Acá le puse un botón para subir de frecuencia, un botón para bajar de frecuencia. ¿Sí? El PTT. Cosa de poder hablar. Y me hice una retención del PTT. Cosa de poder alejarme del micrófono y poder seguir hablando tranquilo sin tener que estar apretando, sin tener que estar apretando el botón para hablar. Entonces no me puedo alejar porque se me va a cortar el audio. Entonces lo retengo, hablo todo lo que quiero y después corto el audio. Cosa de que no... Cosa de poder recibir la respuesta de lo que yo estoy transmitiendo. Bueno. ¿Cómo hice ese preamplificador? Bueno. Vamos a circuito. ¿Sí? Ya se tienen que acostumbrar a mi canal que yo siempre me hago una lámina con un circuito. Bueno. ¿Qué es este circuito? Un amplificador operacional inversor. ¿Sí? Conectado a una fuente única. ¿Sí? Acá no tengo fuente partida. En ningún equipo de radio tengo fuente partida. Del puerto de micrófono. ¿Sí? De la mayoría de las marcas van a conseguir 8 volts de corriente continua. ¿Sí? Con una advertencia, con una advertencia del fabricante que son máximos, dependiendo del fabricante, entre 5 miliamperes a 10 miliamperes. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estas características, bueno. Arme esto. Esto es un operacional en modo inversor. Le puse, si yo no tuviera este... Si yo no tuviera este preset acá, tengo ya una ganancia que me está amplificando. ¿Sí? Como estoy usando fuente única, tuve que hacer un divisor de tensión para obtener la mitad de la alimentación en este punto, cosa de que la modulación que venga acá se sume a esta mitad de la tensión y pueda ser amplificada de este lado. Se necesita este capacitor para desacoplar la continua de polarización del micrófono Electred. Bueno. Ahora. ¿Cómo se polariza el Electred? Tengo la fuente de alimentación. Voy a pasar por esta resistencia para limitar la corriente que va a ir al micrófono. Y acá me encuentro con todo este racimo de capacitores, pero hay una R en el medio. Para la corriente continua los capacitores son circuitos abiertos, así que ninguno de los capacitores existe. Lo único que existe es esta R en el medio. Entonces, la polarización de este micrófono está dada por este, por esta R y por esta R. ¿Sí? Entonces, más que nada, ¿sí? Esto es la parte de continua. A la vez, cuando cae audio, se va a sumar a esta continua, se va a sumar una pequeña variación, ¿sí? Que es el audio que está tomando el micrófono. Entonces, acá lo que tenemos es este capacitor que se pone para matar el RF que puede acercarse al micrófono. Estos dos capacitores y este valor de esta R, los saqué de la misma famosa marca, ¿sí? Que era del micrófono anterior, ¿sí? Que me pareció bastante válido para que el audio quede con una ecualización pareja. La segunda parte de la ecualización la logro con este capacitor de desacople, ¿sí? Que acá pueden poner valores más altos o valores más bajos, ¿sí? Y así podemos cambiar un poquito la tonalidad del audio. Acá le puse un preset de ganancia, cosa de poder aumentar más la ganancia si es que el equipo necesita un poquito más de entrada. O, si lo que yo estoy queriendo es poner el micrófono en un lugar, ¿sí? Mientras trabajo por estos lados y no tener que prestarle mucha atención a dónde está el micrófono y a dónde estoy hablando, ¿sí? Entonces le puedo dar mayor ganancia para que del otro lado me escuchen bien y a la vez yo estar cómodo trabajando. Y a la vez le puse un preset de volumen, cosa de que poder tener un poquito más de control todavía sobre la señal que le va a la base. Este capacitor de acá, ¿sí? Lo puse un valor más bien grande, cosa de que no me altere mucho la tonalidad. Y a la vez, ¿sí? Y a la vez me desacople la continua que viene para alimentar el micrófono desde la base, ¿sí? Ya me viene una continua que me alimenta el micrófono desde la base. Entonces yo necesitaba matar esa continua. ¿Qué amplificador operacional usé para esta cuestión? Uno de la firma Texas Instrument, un TL071, ¿sí? Acá les hice un esbozo de cómo se conectaba, ¿sí? Cómo quedaba conectado, qué patita sucede, digamos. Bueno, este es el circuito. No lo voy a armar en placa universal porque ya cuando hay un circuito integrado, armar en placa universal ya se torna bastante, bastante complicado. Puede haber cortocircuitos. Y como no puedo estar jugando por esto, porque puedo realmente arruinar una base, lo armé directamente en una placa, ¿sí? Lo armé y diseñé un circuito impreso para esto. Acá está el penamplificador, ¿sí? Como verán hice una placa. Ahí. Lo voy a poner. Mejor así. Sí. Sí. El diseño para imprimir esta placa lo tienen en mi blog, ¿sí? Que pueden ver cuando miran mi canal, ¿sí? Tienen ahí en un costadito marcado el blog que corresponde a este canal. Y entonces tenemos, con este preset, ¿sí? Estoy ajustando el volumen, es este, ¿sí? Con este preset estoy ajustando la ganancia, ¿sí? Del operacional. Acá va el micrófono. Sí. Acá le puse dos cablecitos así para probar, pero usen cable mallado, ¿sí? Usen cable mallado. Alimentación. Y en el medio está la salida de audio, ¿sí? Como esto, yo lo alimento desde la salida del equipo de 8 volt, ¿sí? Les metí este cablecito, igual lo estaba probando con la fuente, ¿sí? Y con el osciloscopio, lo que entraba y lo que salía, ¿sí? Pero, por favor, usen cable mallado para el micrófono. Este... Acá hay un capacitorcito, ¿sí? El de un nanofaradio que yo lo tengo puesto acá. Este capacitor de acá, si ustedes van a usar este micrófono en el auto, ¿sí? Y esto es algo que yo ya lo hice en mi auto. Y, la verdad, anda muy, muy bien, ¿sí? Anda muy, muy bien. Yo pongo este preamplificador al lado de un Handy, ¿sí? O una base, ¿sí? Yo lo pongo, lo conecto al Handy, ¿sí? En mi caso, en mi auto, yo tengo un Handy. Entonces, yo el micrófono, ¿sí? No lo puedo estar manipulando porque estoy manejando el auto. Yo no voy a sacar las manos del volante. Y, aparte, si no tengo que hacer los cambios y demás. Entonces, yo tengo las manos ocupadas. ¿Qué hice? Fabriqué esto, que puede llegar a interesarles, ¿sí? Este es el segundo que me hago. Esto es así. PTT. Y retén de PTT, ¿sí? Porque soy de los que hablan mucho. Ya se habrán dado cuenta por el video. Eh... Retén de PTT. Esto... Acá entra la palanca de cambios, ¿sí? Entonces, tengo. Lo puedo poner adelante. Depende de donde me es más cómodo cuando estoy manejando, ¿sí? Yo lo ponía de atrás porque, total, le daba al botón y listo. ¿Sí? Esto lo conectaba a una cajita que había armado, que tenía la señal de PTT, ¿sí? Y el micrófono le ponía un cable mallado y lo llevaba hasta el parasol. Con el micrófono en el parasol, apuntándome a mí, ¿sí? Le subía la ganancia de esto hasta que del otro lado me escucharan como si tuviera el micrófono adelante mío. Entonces, yo podía estar hablando en auto, desde el auto, con un muy buen audio, muy buen audio, sin descuidar el volante, los cambios y descuidar la conducción, ¿sí? O sea, lo más importante es la seguridad en el coche, ¿sí? Entonces, cuanto menos cosas tengamos en las manos que no sean el volante, ¿sí? Es altamente beneficioso. Y si encima podemos estar teniendo una buena charla, mejor todavía, ¿sí? Mejor todavía. De todas maneras, sí, se recomienda no hablar mientras uno maneja y demás. Así que, bueno, traten de no hacer ninguna payasada que pueda costarles el auto o la vida, en el peor de los casos, ¿sí? Bueno, más que nada era esto, era mostrarles este circuito, que sepan que funciona, ¿sí? Si hay gente que me conoce y que me busca en QRZ, puede saber en qué frecuencia ando. Y podemos hablar tranquilamente, ¿sí? Puedo mostrarles que mi micrófono feo, ¿sí? Al menos rinde muy, muy bien y podemos llevar una linda charla, ¿sí? Con este preamplificador conectado. Lo pueden usar para reemplazar cualquier tipo de micrófono, ¿sí? Micrófonos originales, micrófonos de cápsula, ¿sí? Ajustando el volumen y ajustando la ganancia, ¿sí? Esto es todo por hoy, les agradezco muchísimo por haber estado ahí. Les comento, si les gustó el video, por favor denle like, ¿sí? Hagan los comentarios que necesiten. Ya les dije que tienen el diseño de la placa en el blog, junto con el circuito, para poder comprar los materiales si lo quieren armar. Denle like, todos los likes y las suscripciones me ayudan, ¿sí? Y los comentarios también me ayudan, ¿sí? Así que voy mejorando según lo que me vayan diciendo, ¿sí? Si no me dicen nada, creo que estoy haciendo las cosas excelentemente bien. Así que bueno, les agradezco por haber estado ahí. Y bueno, esto es todo por hoy. Ahí tienen un proyectito más para trabajar. El que les habló, Sergio, Lima Uniform 9, Delta Papa Sierra. Nos estamos viendo en el próximo videotutorial. Abrazo grande, saludos, nos hablamos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.